Señor, yo te imploro ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Y para mis penas más conformidad No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señoría, no puedo, qué horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señoría, no puedo, qué horrible es mi mal Sin padre ni madre ni amigos ni hermanos Devoro en silencio mi propio dolor Y siempre que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me lleno de horror Y siempre que al cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me lleno de horror